¿Para qué quieres volver si lo nuestro terminó? Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré, nunca más volver contigo. ¿Para qué quieres volver cuando todo has destruido? No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer. Y hoy quieres volver conmigo, no quiero volver ni a ver, porque todavía te quiero. Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo. ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido si sabías de mi querer y lo echaste al olvido? No quiero volver ni a ver. Porque todavía te quiero y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo. ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido si sabías de mi querer y lo echaste al olvido? No quiero volver contigo. No quiero volver contigo. ¡Para qué quieres volver contigo! ¿Cómo puedo demostrarte vida mía? Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Ni lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras el viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos Y callados Nuestros labios que se fundan En un beso Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Y ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Y lo sabe el mundo entero Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos Cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un dindón Campanas de un dindón Campanas de amor Campanas de amor Campanas de amor Campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Dile a mi amor Que volveré Dile a mi amor Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, paloma Vuela, paloma Vuela Vuela, paloma blanca, vuela Llega la noche con tu recuerdo y es cuando quiero volverte a ver Llega un momento en que no puedo y aunque no quiera vuelvo a llorar Sin tus caricias yo estoy sufriendo porque ya nunca te olvidaré Yo sin tus besos estoy muriendo y aunque no vuelvas te esperaré Siento mi vida día muy vacía y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día ni mi tristeza me haría llorar Todas las noches sueño contigo por las mañanas al despertar Veo que nunca has estado conmigo pero en mis sueños te pude amar Siento mi vida día muy vacía y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día Si por lo menos te diera un día ni mi tristeza me haría llorar Todas las noches sueño contigo por las mañanas al despertar Veo que nunca has estado conmigo Veo que nunca has estado conmigo pero en mis sueños te pude amar Siento mi vida Siento mi vida día muy vacía y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo te quiero Que para ti yo siempre he sido Lo que hay entre los dos está prohibido Tú sabes que la gente nos critica Aunque así hemos vivido Aunque así hemos vivido Otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame 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 Muy fuerte Ven entrégame Las mieles De tu amor Ven Ven que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callar Para siempre Mi dolor Me voy Y te sigo amando Me voy Y te quiero más Me separo de ti Me separo de ti Porque la gente Juzga actualmente Nuestro amor Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame 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 Muy fuerte Ven 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 Entréjame Las mieles De tu amor Olvídate de todo Menos de mí Olvídate de todo Menos de mí Y vete a donde Y vete a donde quieras Y vete a donde quieras Pero llévame en ti Que al fin de tu camino Comprenderás 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 tus males Sabiendo que nacimos Para morir O a leer Olvídate de todo Menos de mí Porque Porque ni tú Ni nadie Arrancarán De tu alma Los besos Que te di Los besos Las caricias Y tantas Otras cosas Que presencia Con la noche Que te entregaste A mí El tiempo Seguirá Su marcha Interminable Quien sabe A donde Vaya Quien sabe A donde Acabes Y yo Te seguiré Por cielos Y por mares Rompiendo Mi destino Para morir Iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque Ni tú Ni nadie Arrancarán De tu alma Los besos Que te di Los besos Las caricias Y tantas Otras cosas Que presencia La noche Que te entregaste A mí Que te entregaste Que te entregaste Por mi Que te entregaste Me He sabido que te vas a marchear Y que nunca piensas regresar Que lo nuestro ya no te interesa Y que tienes alguien más en mi lugar He sabido que me piensas dejar Encerrado en esta soledad Que yo fui para ti una aventura Que algún día tenía que terminar He sabido tantas cosas Que te vi algo eran verdad Y hoy que te tuve en mis brazos Supe que era falsedad Sé que siempre míos, querido Sé que siempre me querrás Y aunque murmure la gente Nunca me vas a dejar Mentiras me contaron Y desconfié de ti Pero tú demostraste tu cariño Y te entregaste a mí Te prometo vida mía Que nunca más dudaré de ti He sabido tantas cosas Que te mía fuera verdad Y hoy que te tuve en mis brazos Supe que era falsedad Supe que era falsedad Sé que siempre míos, querido Sé que siempre me querrás Y aunque murmure la gente Nunca me vas a dejar Si decides que te vas No lloraré por ti Porque mucho te rogué Que no te fueras de mí Si decides que te vas Sé que mucho te rogué Sé que mucho he de sufrir Porque solo quedaré Ya no podré dormir Más no lloraré por ti Porque sé que volverás Y es que cuenta te darás Que no puedes vivir sin mí Más no lloraré por ti Porque yo tengo razón Porque yo tengo razón Que cuenta te darás Que no puedes vivir sin mí 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 Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Yo sin saber Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Iré sufriendo Sin tu calor Me iré sufriendo Me iré sufriendo Me iré sufriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Adiós, sí Adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Me iré muriendo Hace un año Hace un año Que se cumple Este día Tú recuerdas Tú recuerdas Que en tus brazos Me dormía Que yo inocente Muy confiado Te entregué Mi corazón Ese tiempo Ese tiempo Tan feliz No volverá Mi cariño Lo pagaste Con traiciones Me haces Me has dejado Solo pruebes De excepciones Pero anda engrana Pero anda engrana Como pagas Otro a ti Te ha de pagar El recuerdo De tu amor Quiero olvidar Me quisiera Emborrachar De sentimientos Te quisiera Yo borrar Del pensamiento Pero es inútil Que borracho Más y más Me dejan acordar Pero el tiempo Es justiciero Y vengador Y a pesar De tu hermosura Más entera Hoy te sobran Muchos hombres Que te quieran Verás más tarde No habrá nadie Que se acuerde De tu amor De tu amor Dos cartas Y una flor Solo quedan De mi amor La primera carta es La que ella Me mandó La segunda carta Yo Le mandé Contestación Pero ya no la encontré Mi carta Se regresó La primera carta Dice Que me olvide De su amor Que lo nuestro Fue un sueño Y que ese sueño Terminó En mi carta Yo le pido Que perdone Mi error De ser pobre En este mundo Pero ya no la leyó Pero ya no la leyó Para ustedes El por qué Guardó Esta flor Es que es una rosa roja Que nació De nuestro amor La primera carta De ser pobre De ser pobre En este mundo Pero ya no la leyó Pero ya no la leyó ¡Ajú! 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 Las horas que paso cuando no estoy contigo Son siglos de angustia, tormento y dolor Pero cuando vuelvo a estar en tus brazos Todo se convierte en lujuria y placer Es tanto el cariño y amor que te tengo Que me siento niño mimado por ti Que todo el tiempo que no estoy contigo Al darme un beso se olvida el dolor Te amo, te quiero, te adoro y te deseo Eres mi tesoro, mi razón de vivir Te amo, te quiero, te adoro y te deseo Mi único anhelo es hacerte feliz Música Te amo, te quiero, te adoro y te deseo Eres mi tesoro, mi razón de vivir Te amo, te quiero, te adoro y te deseo Mi único anhelo es hacerte feliz Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se pueden nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amor Si vas al campo donde los muertos reposan yo Busca mi tumba Y ahí solita la encontrarás Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado Que sean violetas y no me olvides Nunca jamás Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado Que sean violetas y no me olvides Nunca jamás Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado Ayer te abandoné cobardemente Lleva de flores, muchas cardenias y un rosado No me importó tu pena Me fuiste indiferente Después, no sé por qué Te fui queriendo Con un amor Con un amor tan grande Que todavía no entiendo Mi vida estoy Un infierno a sufrir De tristeza y dolor Sufriendo por Sufriendo por Colerita mortal De vivir sin tu amor Ayer te abandoné Ayer te abandoné cobardemente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Mi vida estoy Un infierno a sufrir Un infierno a sufrir Un infierno a sufrir De tristeza y dolor Sufriendo por Colerita mortal De vivir sin tu amor De vivir sin tu amor Ayer te abandoné Ayer te abandoné Tobardemente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Te soy indiferente Te soy indiferente Te amo Yo qué perdí Porque te abat Te Yo qué perdí Caca cand mínima Cuadí Te estoy queriendo tanto, que vivir sin ti ya no podría Y a cada rato siento, que te quiero más bien de mi vida Te estoy queriendo tanto, como nunca había querido Como nunca te han querido y como nunca te han de amar Te voy a querer toda la vida, porque mía vas a ser El comerte a besos día con día De amor te haré enloquecer Te estoy queriendo tanto, vida mía Que hay momentos en que siento enloquecer Del cariño, del amor y la pasión De nuestra entrega cuando hacemos el amor Es tanto el cariño que te tengo, que he sentido enloquecer Al sentir tus besos y al sentir tu calor Te voy a querer toda la vida, porque mía vas a ser El comerte a besos día con día De amor te haré enloquecer Te estoy queriendo tanto, vida mía Que hay momentos en que siento enloquecer Del cariño, del amor y la pasión De nuestra entrega cuando hacemos el amor 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 Cariñito a donde te hallas Con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas En la tierra michoacana Que de la piedad viajabas Al rumbo de la huacana Te dieron cuando pasabas Por San, Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están Porque me la están negando Y galequeando en Saguayo Y voy pa' ciudad Hidalgo ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanuato! ¡Otas! ¡Ay! 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 Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar No sé si tú, dondequiera que estés Al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos En aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Lágrimas al recordar Solo vino a provocar Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar De Dios De la primera jugada Un amor que ya no existe Tiene la vida Lágrimas al recordar Va aquí atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedo mi rango Chiquito triste y abandonada y a mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas pa' nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue De mi vida ilusión Batalla los ojos negros que me alegraron con su mirar Si nunca me hubieran visto no fuera causa de mi pena Ay, corazón, que te vas pa' nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue De mi vida ilusión Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia, más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte Yo quisiera olvidarte y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya, más te quiero mucho más Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero, vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me vuelvas a amar Solo pido, amiga mía, un poquito de piedad Que me quieres de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero, vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido, amiga mía, un poquito de piedad Que me quieres de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti Para que voy Para que voy A negarlo A negarlo Me emborracho Porque suplo Porque traigo aquí en el pecho Muchas ganas de llorar Para que voy Para que voy A negarlo Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero mucho más Para que voy Para que voy A negarlo Tú eres dueña De mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Para que voy A negarlo Para que voy A negarlo Tú Tú eres dueña De mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi amor A María Elena Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has ardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María María Linda Morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis casos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la es María, María, María Elena, María María linda morena María, María María Elena, María María linda morena María, María María Elena, María María linda morena Vamos María Elena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la es María, María 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 Elena, María María linda morena María, María 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 linda morena Y me doy, me doy con mi morena Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancaba Iba con la vida de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo Cruzó como rayo, cruzó como rayo, tierras talladitas Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento, llegó hasta Zuinapa Y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iban cayendo Que llevaba todo el hocico sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del guía aquí le dio su ternura Cuentan que cogía va de la pata izquierda Y a pesar de todo, siguió su aventura Llegó hasta Hermosillo, siguió Panca Borja Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplirá su hazaña, se fue a Rosarito Y no quise echarse hasta ver en Senada Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara Cumbia Cumbia ¡Gracias, cumbia! ¡Gracias! Aé, timbalero, baila conmigo este son Aé, timbalero, este es la cumbia del sol Aé, timbalero, baila conmigo este son Aé, timbalero, este es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos lo quieren bailar Con esta cumbia, cumbia del sol Aé, timbalero, baila conmigo este son Aé, timbalero, este es la cumbia del sol Aé, timbalero, baila conmigo este son Aé, timbalero, este es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos lo quieren bailar Ganando cumbia, cumbia del sol Aé, timbalero, baila conmigo este son Aé, timbalero, este es la cumbia del sol Aé, timbalero, baila conmigo este son Aé, timbalero, este es la cumbia del sol Aé, timbalero, baila conmigo este son Aé, timbalero, baila conmigo este son Palomita mensajera Tú que vuelas por los cielos Anda en busca de esa inviata Que borró mi corazón Anda y dile que le espero Pa' entregarle aquellos besos Regresarle las caricias Que una noche me entregó Palomita mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Palomita mensajera Ya no sé qué voy a hacer Cada día que va pasando Siento que me enloquece Palomita mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Palomita mensajera Palomita mensajera Ya no sé qué voy a hacer Cada día que va pasando Palomita mensajera Siento que me enloquece Palomita mensajera Palomita mensajera Y si no quiere venir Palomita mensajera Y si no quiere venir Palomita mensajera Palomita mensajera Y si no quiere venir Palomita mensajera Palomita mensajera Y si no quiere venir Palomita mensajera Y si no quiere venir Palomita mensajera Y no le dan Estamos sufriendo porque nos queremos, porque nos queremos Siempre le andaré gritando porque la quiero Siempre le andaré cantando porque me muero Me está doliendo su ausencia, pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo porque nos queremos, porque nos queremos La ausencia nos hace sufrir, tanto a ti como a mí Y por eso amor mío, los dos estamos sufriendo Y en mi canto grito, te quiero y te querré siempre Siempre le andaré gritando Porque la quiero, siempre le andaré cantando Porque me muero, me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo porque nos queremos, porque nos queremos Voy a cantarles la historia de una mujer que murió Quiso adorar a dos hombres, y la vida le costó Su corazón supo amarlos, porque ese fue su destino Aunque sabía que adorar a dos hombres, era placer y martirio Sucedió lejos de aquí, en una tierra sin nombre Donde la ley nada puede, contra el cariño de un hombre Con el correr de los días, ella pensó en su futuro Y de los dos que quería, se entregó por fin a uno El que ganó su cariño, solo vivía para amarla Mientras que el que ganó su cariño, solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas, en donde todo bebía Quiso convertir en odio, todo el amor que sentía El mero día de la boda, más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento, hacia el templo caminó Había jurado matarla, cuando casada saliera Pa' que vestida de blanco, entre sus brazos muriera Cuando salieron los novios, se oyeron varios balazos Su pistola cayó al suelo, y ella murió entre sus brazos Por favor, si $1,000 amor Cozenta en mar Galatina Y охutar,anja, soy OHO Su pa' quehistó esta,- Asiento de esa othera Pec้ano le va a dormir Música Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las olas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Canta, que va pa' ti Música Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Música Tal son que yo les toquían de bailar Música Solo cartas marcadas y antes de Música Y tú vas a saber que siempre gano Música Música Al llegar la estación cariñosa Música Música Aquí traigo mis redes rositas Música Para ver en cuantos puedo agarrar Música Música Ya no sabes que estoy pasarela Música Música Y que al diario yo vivo en los aguas Disfrutando de la primavera Música 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 Cuando a México vayas, Rosita Música Música A venderlos a la capital Música Cinco pesos será el menosprecio Música Y que los puedan valer por allá Música Música Si al pasar te pregunta una dama Música Música Que si son fajaríos silvestres Les dirás que su tierra no es esa Música Y que los calles de tierras calientes Música Música Ya se va y se despide Rosita Música Se despide con gusto y amar Soy señor esta palmareita Música Y bien de ustedes con ella se va Música 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 Gracias por ver el video Con el fervor de una oración ¿Será que ya no siento amor? ¿O de este mundo la ilusión? Busco el ángel de la mañana Ángel Que lleve con su luz mi vida Ángel Busco el ángel de la mañana Ángel Y que vive solo Jeremí El tiempo pronto pasará Nuevos días ya vendrá Los crueles secos de la guía Pronto se olvidará Pero mi alma buscará Lo que jamás encontrará Busco el ángel de la mañana Ángel Que lleve con su luz mi vida Ángel Busco el ángel de la mañana Ángel Y que vivés solo Y que existes solo En mi Solo en mi Solo en mi Para mí Para mí Para mí Vives, vives, busco el ángel de la mañana Ángel, que llene con su luz mi vida Ángel, busco el ángel de la mañana Ángel, que llene con su luz mi vida Creo que no es justa tu actitud Con respecto a nuestra relación Si no quieres nada conmigo ya Yo lo acepto, pero dime la verdad Desde hace tiempo que me acusas sin cesar De algo sin sentido ni razón Yo no tengo nada que ocultar Y estoy dispuesto a aceptar tu decisión Estúpido Fue la palabra que dijiste Cuando hablamos aquella última vez Día y noche mi mente lo repite Y eso hace mi amor desvanecer Estúpido Si los doy Tiene razón Por soportar tu orgullo y vanidad Fui feliz Fui feliz No lo niego Pues nunca lo oculté Mi amor por ti Ante todos demostré Sin embargo Sin embargo por tu parte fue al revés Porque estúpido para ti siempre seré Estúpido Estúpido Fue la palabra que dijiste Cuando hablamos aquella última vez Día y noche Día y noche mi mente lo repite Y eso hace mi amor desvanecer Estúpido Si los doy Tiene razón Por soportar tu orgullo y vanidad Música Quiero que me digas si me quieres Quiero Quiero que me digas la verdad Ya nunca me demuestras tu cariño Quiero que me des felicidad Quiero que me digas el motivo Por el cual Por el cual Ya no me das amor Yo pienso Que la gente Te ha contado Que algún día Yo te voy a abandonar Yo nunca He dejado de quererte Ni nunca Ni nunca Te he pensado Abandonar Quiero Que vivamos Muy felices Y así nunca Nos podremos Separar Si quieres Que me vaya De tu lado Yo pienso Que te vas a arrepentir Porque llevas Porque llevas En tu sangre Mis amores Los que siempre Te entregaba Para ti Música Música Yo nunca He dejado De quererte Ni nunca Ni nunca Te he pensado Abandonar Quiero Que vivamos Muy felices Y así nunca Nos podremos Separar Si quieres Que me vaya De tu lado Yo pienso Que te vas Arrepentir Porque llevas En tu sangre Mis amores Los que siempre Yo entregaba Para ti Que te vas En tu sangre En tu sangre En tu sangre ¡Gracias! Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi prenecí Por más que se opone el destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi prenecí Por más que se opone el destino Serás para mí, para mí Por alto que esté el cielo en el mundo Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesionado contigo de mi prenecí Que obsesiona al hombre por una mujer Amor es el pan de la vida 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 Una palomita Que llegó hasta mis manos Con el pecho destrozado Porque le habían causado Una cruel desilusión Una palomita Que cuide con mucho esmero, con cariño verdadero Le cubre de sus heridas que un amor le había dejado Una palomita Que saló de sus heridas y que sin decirme nada de mi lado se alejó Dejándome enamorado Con el pecho destrozado por su cruel ingratitud Ay palomita regresa chiquita que aquel que te tiene te cuida y te ama mi vida soy yo Ay palomita regresa chiquita no importa si vienes otra vez herida yo te curaré Ay palomita Una palomita Que salió de sus heridas y que sin decirme nada de mi lado se alejó Dejándome enamorado Con el pecho destrozado por su cruel ingratitud Ay palomita regresa chiquita que aquel que te quiere te cuida y te ama mi vida soy yo Ay palomita regresa chiquita no importa si vienes otra vez herida yo te curaré Música 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 Hoy te vas y me siento triste porque me dijiste que no quieres ya mi amor Música 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 Si quiera que de pena muera por quedarme sin tu amor al partir Si tú no te fueras o después volvieras muy feliz me ibas a ser Tú bien sabes que sin ti mi existencia está vacía Pensaré en ti noche y día recordando nuestro amor Yo no sé si olvidarás que en un tiempo me quisiste Por lo que tú me dijiste de pena puedo morir Tú bien sabes que sin ti Mi existencia está vacía Pensaré en ti noche y día recordando nuestro amor Yo no sé si olvidarás que en un tiempo me quisiste Por lo que tú me dijiste de pena puedo morir Música Música La guitarra es como la mujer si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer pues tócale las piernas Si, 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 si Si a la guitarra le tocas las cuerdas le vibrará el diapasón Si, 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 si La guitarra tiene figura y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas Porque lo entrega de veras sin ninguna condición Como un mexicano Lo llena con ilusiones, con frases de adoración Con música de su vida y cantos del corazón Como un mexicano Así es mi amor Amor del bueno Con él me lleno, con él se llena mi corazón Así es mi amor Así es mi amor Así lo quiero Amor sincero, amor del bueno Así es mi querer Cuando quiere un mexicano No hay amor No hay amor como su amor Tiene la miel de las flores y del cariño el calor Como un mexicano Cuando un mexicano quiere Se olvida hasta del dolor Y si es preciso se muere Nomás pensando en su amor Como un mexicano Así es mi amor Así es mi amor Amor del bueno Con él me lleno, con él se llena mi corazón Así es mi amor Así es mi amor Así es mi amor Así lo quiero Amor sincero, amor del bueno Así es mi querer Amor sincero, amor del bueno ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? Si el que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora ¿No ves que este hombre por tu alma llora? Dice que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuenta, que eso es mentira Mentira ingrata de un ser que te adora Cuando se tiene, hasta se llora Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban los amantes dándose quejas Y se decían que se querían Que ni con la muerte se olvidarían Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora ¿No ves que este hombre por tu alma llora? Dice que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuenta, que eso es mentira Mentira ingrata de un ser que te adora Cuando se quiere, hasta se llora Si te adora Cuando se quiere, hasta se llora Y te lo cuenta, que eso es mentira Que si querían, que eso es mentira Y te lo cuenta, que eso es mentira Y te lo cuenta, que eso es mentira Que si querían, que eso es mentira De la Sierra Morena Cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo, de contrabando De la Sierra Morena Cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo, de contrabando Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Ese lunar que tienes Cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo, que a mí me toca Ese lunar que tienes Cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Música Siempre que te enamores Mira primero, mira primero ¿Dónde poner los ojos? Cielito lindo, no llores luego Cielito lindo, siempre que te enamores Mira primero, mira primero ¿Dónde poner los ojos? Cielito lindo, no llores luego Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Ay, 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 cantando llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Música 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 Una vez que fui a San Pancho me encontré con un amigo Que desde el primer momento me aventó este besito Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Que se me pegó el besito que cantaba noche y día Chilito piquincuñao Chilito piquincuñao Chilito piquincuñao Chilito piquincuñao Luego fuimos a los tacos y mi amigo repetía Sin cesar ese besito ya los tacos le ponía Ya cuando nos despedimos en mi mente ya traía El besito pegajoso que mi amigo repetía Chilito piquincuñao Chilito piquincuñao Chilito piquincuñao Chilito piquincuñao Chilito piquincuñao Pero ahora lo curioso es que ya desde ese día El versito pegajoso para nada se me olvida Y donde quiera que voy siempre ando yo cantando El versito pegajoso que a todos va contagiando Chilito pequincuñau Chilito pequincuñau Chilito pequincuñau Chilito pequincuñau Chilito pequincuñau Cuantas veces te dije que te quiero Cuantas veces lloraba por tu amor Y al final nunca comprendiste A mi pobre enamorado corazón Y ahora que ya todo ha terminado Que tu alma tiene sed de amor Buscas de mis labios comprensión Ya es muy tarde porque tengo un nuevo amor Para que volver a quererte Si mi herida ya sanó Eres en mi vida el fantasma Del amor que ya murió Para que volver a quererte Si mi corazón sonríe Al amor que ya me brinda Desde el día en que te fuiste Para que volver a quererte Si mi corazón sonríe Si mi corazón sonríe Si mi herida ya sanó Si mi herida ya sanó Eres en mi vida el fantasma Del amor que ya murió Para que volver a quererte Si mi corazón sonríe Si mi corazón sonríe Al amor que ya me brinda Desde el día en que te fuiste Si mi corazón sonríe Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa. Pero caí en tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa. Pero caí en tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. ¡Gracias! Cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana. ¡Gracias! Que cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa. Pero caí en tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. ¡Gracias! Yo me volví a meter desde ti. ¡Gracias! 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 A cada momento fue mi despacio el mundo. ¡Gracias! Gracias.